Disculpe que te interrumpa, me hablas de que haces campañas para el VIH SIDA y en una oportunidad se rumoraba que tenía esta enfermedad. Tuve una relación traumática porque esas cosas que tú crees que todo el mundo es bueno, la persona me dice no, tú no me dejas, yo soy quien decide cuando te digo. ¿Y ese rumor fue falso? ¡Gracias!